Bueno, la diplomatura viene gestándose desde que empezamos con materias optativas a incorporar lo que es la agricultura de precisión en la currícula de los ingenieros agrónomos. Hemos sido la primera facultad del país en ofrecer este tipo de cursos. Luego se agregaron cursos de posgrado en la maestría en ciencias agropecuarias que ofrece la facultad. Y finalmente, incorporando docentes, incluso de INTA, de la Universidad de Córdoba y otros docentes de la facultad, dimos paso a poder presentar la diplomatura porque la formación en esta temática de cómo manejar las herramientas de agricultura de precisión es una falencia que tiene la mayoría de la formación de los agrónomos de Argentina y es muy necesario para que esta tecnología se impulse. ¿Cuántos inscriptos han tenido y de qué lugares? Bueno, casi que no hemos hecho promoción y tenemos más de 40 inscriptos y tenemos inscriptos en sala de espera, que le llamamos, porque no hemos establecido un cupo máximo. O sea que hay una demanda muy fuerte de estos conocimientos y estas habilidades que queremos transmitir en la diplomatura. Hay inscriptos de otras provincias, bueno, obviamente de Córdoba, de otras provincias y tenemos varias solicitudes de países vecinos que quieren también participar. ¿Cómo se ha conformado el plantel docente y quién va a estar a cargo de este primer seminario? Bueno, el plantel docente está conformado por docentes de las áreas de suelo de acá de la facultad, como González, De Giovanni, Gon Giovanni, Amin, por docentes del área de producción vegetal, como Guillermo Balboa, Cecilia Cerliani, bueno, quien les habla, y por docentes también de otras instituciones, como es el caso de Fernando Scaramuza y Rodolfo Gon Giovanni, del INTA Manfredi, y la doctora Mónica Balsarini, de la Universidad Nacional de Córdoba, y también Ricardo Melchiori, de la INTA Paraná. Por último, esta virtualidad, ¿qué desafíos ha impuesto tanto a los docentes como a los estudiantes de esta diplomatura? Bueno, la virtualidad exige una dinámica educativa muy distinta. Y nosotros, por la propia tecnología a la que estamos habituados en esta temática, y que todo el trabajo se basa haciendo experiencia y práctica en una computadora, teníamos como más aceitado el mecanismo para que los estudiantes lo puedan reproducir. Lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo en el intercambio. El intercambio estudiante-docente es fundamental y es emergente de cada grupo humano. O sea, no hay un grupo humano igual a otro para generar este tipo de intercambios. Entonces uno tiene que adaptarse a eso. Y bueno, las herramientas de aulas virtuales, de plataformas educativas como Evelia, que disponemos en la universidad, facilitan, pero, y esto es lo que vamos a discutir fuertemente hoy, la actitud de inquietud, de pregunta, de interpelación al docente y entre los pares, es el eje de que la educación virtual funciona.